Es la experiencia más loca que he hecho en mi vida Tratar de tocar las faldas de la nieve del Cotopaxi Casi ni puedo hablar ¡Ay! ¡Qué bonito, hijo de madre! El día era un día hermoso de verano El volcán se encontraba muy despejado Y fue mi primera vez en que yo conocería tan de cerca al Cotopaxi Y conocería y tocaría por primera vez la nieve Pero aquel día la nieve se encontraría mucho más, mucho más arriba que el refugio Pero yo tendría que llegar a tocarla Y casi, casi no la cuento Y así comienza esta pequeña historia de aventura Esta aventura empieza gracias al apoyo de mi amigo Luis Quien ayudaría a este loco aventurero a llegar por primera vez al Cotopaxi Es nuestra primera vez visitando el Cotopaxi Nadie, bueno, aparte de Luis que está aquí El único camino ya De nosotros, nadie, nadie, ni yo Es como un sueño Se siente, se siente, se siente venir acá También sería la primera vez de mi madre conociendo este lugar Sí, es como un sueño estar en este lugar mágico y hermoso que es el Cotopaxi Y miren las sorpresas que se encuentra en el camino Un aveo subiendo tremenda montaña Cuando se quiere, se puede y se puede Esta es nuestra primera vez en el Cotopaxi Le traje a mi mamá el Cotopaxi La primera vez que ve el Cotopaxi Qué bacán Yo voy a llegar hasta arriba Hasta ahí tengo que llegar Mi pregunta es ¿Sí podrá mi mamá llegar hasta arriba? ¿Qué tal la experiencia? Más de cuatro mil y pico de metros ¿No? Está dura Dura Pero sí llega ya, vean Está ahícito, ¿no es cierto? Aquí estamos a unos cien metros y ya llegamos Bueno, ahí Vamos, dale Dale A la vuelta y baja sentado, aunque sea ya Ya está, ya está aquí Sube, sube Y bajó y ahí sí te pasa Ahora sí ya Ya no quiero volver Ya no quiero volver Ya estamos en medio siglo ya Hasta aquí llegaría mi madre Y yo me aventuraría un poco más arriba Hasta tocar la nieve Estoy emprendiendo el viaje Hasta tocar La nieve del Cotopaxi Tocar El inicio de la nieve del Cotopaxi Espero llegar Espero tocar Aunque La altura sí me está cogiendo bastante Pero bueno La idea es Llegar A tocar La nieve Si no No tiene sentido Que haya venido Hasta tan lejos Quizás No vuelva aquí Nunca más Así que Arriba Esta es la experiencia más loca Que he hecho en mi vida Tratar de tocar Las faldas De la nieve Del Cotopaxi Casi ni puedo hablar Pero así este loco aventurero Con la poca energía que tenía Y con el mal de altura Que estaba pasando Llegó Estaba muy mal Y la poca energía que tenía La utilicé para bailar Y disfrutar un poquito Y como recomendación No intenten esto Si no tienen buen físico Yo casi no la cuento Nos encontramos ahorita Justo en la parte Donde se derrite el hielo Se derrite el glaciar Y lo que hace es bajar A la ciudad Y aquí sí escasea el oxígeno Y como que te marea Vines solito a este lugar Mis demás acompañantes Se quedaron en el refugio Y creo que soy El único que está aquí Qué bacano Hielito del Cotopaxi Guau Eso está una bestia Qué bacano Por Dios Vamos al hielo Vamos al hielo Y así es como termina La aventura De este loco viajero Casi no la cuento En el Cotopaxi Pero qué bonito Fue conocerlo Y miren Nos encontramos Con este animalito Al final Qué bonito Por Dios Qué más se puede pedir Nos veremos En una próxima aventura No se olviden De dejar su rico rico like Chau 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 Chau